Un espectáculo interdisciplinario que reúne arte y circo es la cosa más parecida a la vida que a cargo de la compañía Tránsito 5 Artes Escénicas y bajo la dirección y creación de Firenze Guidi tendrá temporada del 12 al 29 de enero en la Plaza Ángel Salas del Centro Cultural del Bosque. La cosa más parecida a la vida quita las fronteras del espectador y los lleva a un acontecimiento estético que toca lo escénico, performativo y circense en su más alta expresión. La belleza de la obra radica en ver cómo se entremezclan la realidad con el virtuosismo del circo, aro, telas, trapecio, mástil chino, mástil flotante, jumping stilts, malabares, fuego, clown y música en vivo. En el espectáculo el espectador deambula por el escenario en completa libertad pues no existen butacas, lo que le da la posibilidad de elegir la escena que quiere ver. La cosa más parecida a la vida se estrenó en 2015 como parte del primer festival internacional escenarios suspendidos y ahora se presentará en el Centro Cultural del Bosque con un remontaje a cargo de Jorge Díaz Mendoza. El proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes se presentará en la Plaza Ángel Salas del 12 al 29 de enero, jueves y viernes a las 19 horas, sábados a las 18 y domingos a las 17 horas con acceso gratuito. Notimex.